Nuevamente el parco de la Catedral San Buenaventura denuncia la incursión de ladrones dentro de esta estructura. Es de recordar que no es la primera vez que los dueños de la Ojenos se meten a la Catedral para robar los utensilios con que se realiza la Santa Misa. A esta situación que estamos viviendo hoy de incertidumbre y nos damos cuenta como personas sin escrúpulos entran a la Catedral, buscan para violar el sagrario, violan la alcancía, creo que vinieron en busca de plata. Aquí en la Catedral no tenemos absolutamente un peso, estamos sin plata, así es lo que están buscando, violaron las puertas. Esta situación es preocupante y manifiesta el párroco que las autoridades deben prestarle mayor atención a la vigilancia de la iglesia. Por favor pedimos también a la autoridad que haya más presencia en esta zona. Estos días que la gente no está saliendo, que estamos en cuarentena, estas calles de Buenaventura Central están muy solas. Por favor pedimos que no nos dejen tampoco solo frente a esta situación y hasta el momento no he descubierto que se hayan llevado físicamente de la casa, pero sí quisieron violar el sagrario. Tal vez pensaron que era una caja fuerte, la alcancía que estaba allá, dejaron una cuerda por la cual se subieron por la parte del coro. De verdad que sí da un poco de miedo, dejaron el manujo de llave a la entrada de la puerta, entonces más cuidado por favor, no nos desprotejan frente a esta situación. Para evitar esta clase de hechos es importante que las autoridades ejerzan mayor control y vigilancia frente a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional de la Cuarentena, obligatoria, pues se nota que muchas personas trasgreden estas medidas sin que haya autoridad que lo impida y sin ningún permiso que les valide estar en la calle.